médico del día de hoy. Hoy día tenemos como expositor al doctor Osvaldo Castañeda, muy conocido por todos nosotros, y la moderación va a estar a cargo de la doctora Erika de Arruda, a quien le cedo la palabra. Hola, muy buenas noches. Agradezco la invitación para moderar. Doctor Osvaldo, cuando me llamó para moderar su charla, me daba mucho susto porque de ese tema, pues, sabrá él mucho más. Pero es con mucho gusto que lo presento. El doctor es médico staff de nuestra clínica, tiene la especialidad de reumatología e inmunología por la Universidad Caetano Heredia, es maestro de reumatología panamericana, gran maestro iberoamericano de la osteología y metabolismo mineral, profesor de medicina de la OPC y profesor de medicina de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Nos va a hablar hoy día de un tema que estamos tocando ahora, de la inmunología de COVID. Doctor, tenga la palabra. Muchas gracias, Erika. Y por supuesto que tenía que pedirte que tú moderaras, porque tú tienes la especialidad de inmunología y alergia y siempre es necesario, pienso yo, que haya alguien que modere al expositor, sobre todo en mi caso, para que me moderen y me pongan en mi sitio cuando sea necesario. Así que encantado de que estés tú acá moderando. Ya se ve la pantalla, ¿no? Sí. Bien, entonces el tema es mecanismos inmunológicos, espero no aburrirlos con la información y que les sea útil para todos. Y quiero empezar haciendo recordar de este tratado que se llama El Arte de la Guerra. El Arte de la Guerra es un tratado chino muy interesante porque da las pautas de cómo combatir al enemigo y tener éxito. Y nosotros como médicos constantemente estamos en una guerra contra todos los agentes que producen enfermedad y contra las enfermedades. Entonces, nuestro diario que hacer es luchar contra el enemigo que es la enfermedad y quienes lo causan. Y en realidad las recomendaciones que dan para combatir en una guerra son válidas para nuestro combate también cotidiano contra la enfermedad. Las máximas son conocete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Y otra importante es anticipate a los hechos y bueno, ya en el campo de los combates escoge el lugar y escoge el momento. Pero en realidad todas estas cosas se aplican a los manejos de las enfermedades por parte de nosotros. Conocete a ti mismo, por ejemplo, en el caso de esto que estamos hablando es conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se defiende la célula. Las células normalmente cuando son agredidas por un agente extraño tienen tres formas que utilizan para defenderse contra ese agente. Una de ellas es la apoptosis que viene a ser el suicidio de la célula. Cuando entra un elemento extraño a la célula, la célula activa los mecanismos de apoptosis y se suicida. Entonces ese es un mecanismo que tiene la célula para defenderse. La otra es la expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad que son las que van a ser alertar. Y la otra es la activación del sistema inmune. Esa es la manera como se defiende la célula. Entonces el mecanismo de la apoptosis es sumamente complejo. Es a través de la vía de las caspasas que llevan a la destrucción de la célula, que es la manera como la célula se suicida. La expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad es lo que sirve para enviar hacia la superficie de la membrana celular y mostrar a las otras células lo que la célula está teniendo adentro que la está infectando. Y muestra y puede mostrar los fragmentos de virus en la superficie para poder alertar a las otras células de que acaba de ser infectada. Y la otra parte que es el sistema inmune que tiene una acción doble. Una acción del sistema inmune es contra las partículas que están circulando. Por ejemplo, como ustedes saben, la célula presentadora de antígeno agarra el antígeno y es destruido el antígeno. Y la otra es contra las mismas células que tienen la infección dentro de ellas, en donde el sistema inmune desarrolla su despliega, su armamento para destruir a las células. Entonces destruyen las partículas virales y destruye a las células infectadas. Y los elementos que participan en todo este accionar son muchos, por lo que el sistema inmunológico es un sistema sumamente complejo. Solamente vamos a detallar, perdón, a detallar, a enumerar rápidamente cuáles son estos elementos. Uno de ellos son los fagocitos, que son los macrófagos, las células de Kiefer, las dendritas, etcétera, que son los que patrullan todo el tiempo en los tejidos. Y su actividad es destruir a los invasores y destruir los restos celulares. Pero también sirven para mostrar los fragmentos de los invasores a los linfocitos para que los linfocitos reaccionen. Los linfocitos tienen varios tipos y uno de ellos importante son los CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, y que ellos también patrullan. Están patrullando y se encargan de destruir cuando ven a los invasores o destruir a las células infectadas también. Pero otra acción que tienen es estimular la producción de citoquinas, secretan citoquinas que van a regular las interacciones entre las células. Los otros linfocitos son los CD4, que son los llamados linfocitos T ayudadores, y que son la logística del sistema inmunológico. Los linfocitos CD4 son los que coordinan todas las acciones de la respuesta inmune. Y la otra actividad que tienen es darle mayor activación a los macrófagos, a las células asesinas, a los linfocitos CD8, y también a los linfocitos B. El otro elemento es el sistema de complemento. El sistema de complemento son como 20 tipos de proteínas que circulan también en sangre y en los tejidos constantemente, y que destruyen también a los invasores, y también tienen acción de dar señales de alarma para alertar a los otros elementos del sistema inmune. De la misma manera, el sistema de los interferones. El interferón, los sistemas de interferones también tienen la acción de alertar de que está habiendo un invasor y también la acción de destruir. Y las células asesinas, que son las natural killers, que son las células que destruyen a las células que están infectadas, pero que también producen las citoquinas. Y los linfocitos B, que como todos sabemos, son los que generan los anticuerpos, que también se van a encargar de atacar todo esto. Y el otro elemento importante, sumamente complejo, son el sistema de citoquinas y el sistema de las Janusquinasa y STAT, que son sustancias que van a producir señalización para la interrelación entre células y células. Entonces, el sistema de interferón, tenemos dos tipos de interferón, que se llama el tipo 1 y el tipo 3. Un poco complicada de esta clasificación, muchos usan, como está acá en el cuadrito, de que el tipo 1, que es el interferón alfa 1, que se produce por los leucocitos, y el interferón beta, que producen los fibroblastos, le llaman el interferón tipo 1 y interferón tipo 2. Y el tipo 3, que es el interferón gamma, es producido por las células T activadas y por las células asesinas. El interferón 1 también lo produce la célula infectada. La célula infectada, cuando le entra el virus y se da cuenta, inmediatamente produce interferón alfa, interferón beta. Y estos interferones tienen estas acciones. Estimular la apoptosis, estimular, advertir a las otras células, bloquear la reproducción del virus, degradar el RNA viral, aumentar más la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad en la superficie, de manera que el alerta sea mayor, y activar a los linfocitos NK, que son las células asesinas. El interferón alfa, unido a su receptor, también inicia una cascada de señales en este sistema que les acabo de mencionar, de la Januskinasa y del sistema STAT, que son sistemas, a diferencia de las citoquinas, que son extracelulares, que son sistemas intracelulares y que actúan ya a través de producir una transcripción genética para dar la señalización. El interferón de tipo 2 es producido por los linfocitos CD4, que como les dije, eran los de la acción logística del sistema inmunológico, porque coordinan todas las acciones del sistema inmunológico. Y también es producido por las natural killers, o sea, las células asesinas, y producen también el interferón gamma. Entonces, esto ocurre para reclutar monocitos, que es el sistema monocito macrófago, activar a los macrófagos y a las células asesinas, aumentar más todavía la diferenciación de los linfocitos CD4 en TH1, secretar las citoquinas, básicamente las inflamatorias, como la interleptina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral alfa, dan señales para atraer mayor cantidad de células asesinas. Son las mismas células asesinas las que secretan señalización para que vengan más células asesinas y aumentan la expresión de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad en la superficie de la célula para que la célula también aumente las señales de alerta a las demás células. Entonces vemos que realmente todo este complejo accionar del sistema inmunológico es bastante complicado, pero que en donde lo que va a ocurrir es una interacción entre las células y los elementos de sustancias que producen las células que producen las células, en donde los interferones tienen una acción bastante principal e importante. De la misma manera el sistema del complemento, porque el sistema de complemento también va a producir una serie de organización de elementos y respuestas que van a destruir al microbio. La otra es la producción por los linfofitos B de los anticuerpos. Y es interesante todo lo que hacen los anticuerpos. Los anticuerpos eliminan y neutralizan a los virus, pero además tienen una acción muy interesante. Los anticuerpos trabajan juntos y logran aglutinar a los virus. Cuando los virus se aglutinan, son reconocidos más fácilmente y los anticuerpos los pueden destruir con más facilidad. Además los anticuerpos se unen al virus y a los receptores FC de los macrófagos, que los van a enguir. Todos los fagocitos van a enguir a los virus gracias a esta unión en la superficie. Los anticuerpos tienen otra acción, que es activar al sistema de complemento para que destruya a los virus y que los fagocitos también puedan destruir, perdón, fagocitar a los virus. Y la otra acción que tienen es dañar la envoltura del virus, para que de esta manera pueda ser reconocido y destruido más fácilmente. El otro elemento son las citoquinas. Las citoquinas son sustancias, son proteínas producidas por las células que sirven para la comunicación entre célula y célula y regulan la función de las células. Entonces las citoquinas que son producidas por fuera de la célula para hacer acciones de interacción, valga la redundancia, entre célula y célula, por ejemplo acá ven interleuquina 1, 6, factores de closis tumoral, también interactúan con las vías de señalización intracelular determinadas por el sistema de la HANUS-KINASA, por ejemplo, que va a producir otra serie de elementos de coordinación, de señalización y de producir respuestas inmunológicas. Bien, entonces eso es conocernos a nosotros mismos, eso es todo lo complejo que tiene el sistema inmunológico, pero como podemos ver, es increíble la cantidad de elementos y de funciones que tienen estos, muchas veces duplicación de funciones para reforzar más todavía la respuesta inmune. Los virus, que son una existencia intracelular obligada y que no se consideran seres vivos, sin embargo, como siempre he conversado con varios, sin embargo son más inteligentes que los seres humanos, a pesar de que no son seres vivos, pero los virus necesitan que la célula esté viva, porque si no, no pueden sobrevivir. Los virus tienen una interesante habilidad que es ocultarse del sistema inmune y la otra habilidad que tienen es usar los mecanismos de la célula en su beneficio. Cuando un virus infecta, invade las células para sobrevivir y replicarse y el sistema inmune no lo puede ver y entonces no sabe que hay células infectadas. Activa mecanismos de protección, para protección de él dentro de las células, utilizando a la célula y utiliza los mecanismos de la célula para reproducirse y dispersarse. ¿Cómo evade el virus las defensas? Primero, que toma rutas alternativas al ingreso. Eso, por ejemplo, Por ejemplo, les puedo Cosa que ustedes conocen, el virus de la hepatitis Entra por la vía oral, pero se va al hígado Entonces es una manera de evadir Al sistema inmunológico Otra manera que usan los virus Es usar señuelos El virus es tan hábil Por eso digo que no son seres vivos, pero son más inteligentes que los humanos Es tan hábil que hace envolturas virales O sea, hacen solo la envoltura, pero sin el material genético adentro Para engañar al sistema inmune Y que el sistema inmune ataque esas cosas que son señuelos Que realmente no tienen al virus adentro Y ahí lo confunden La otra cosa que hace el virus Es inhabilitar las señales de alerta celular Usa disfraces también Hay virus que se producen con triple capa proteínica Y así protegen su material genético La otra cosa que hace el virus Es hacer que las células se junten Y se fusionen Y así al fusionar a las células Se transmite de una célula a otra Se reproduce Y se transmite a la otra célula Sin exponerse al sistema inmune Porque está dentro de las células fusionadas Y también Otra acción que tienen Y el ejemplo más importante Es el virus del SIDA Destruye a las células de defensa Los virus Son elementos que necesitan Que la célula esté viva Y uno dice ¿Pero y cómo destruye? Porque destruye a las células de defensa De tal manera Que su habilidad Le hace entender De que Las células de defensa Son las que vienen a destruirlo Y eso es lo que ha hecho El virus del SIDA Destruye a las células de defensa Y entonces se produce Una inmunodeficiencia En el paciente Y otras cosas que hacen los virus Que ya lo estamos viviendo En esta época Con este Con este coronavirus Que tiene mutaciones frecuentes Y las mutaciones frecuentes Son disfraces Que usa el virus Para que las células de memoria No lo reconozcan Y la otra cosa que hacen Es que mezclan Su material genético Y mezclan Su material genético Para evitar Que el sistema inmune Tenga memoria Y lo pueda reconocer ¿Y el virus Cómo se protege? Hace creer a la célula Que es un alimento Entra en contacto Con el receptor Y se introduce A la célula Porque la célula Lo engulle Pensando que es un alimento Esa es la endocitosis Del virus Una vez que entra Este virus A la célula Inmediatamente Inhibe la apoptosis Porque bloquea El mecanismo De apoptosis De las células Y de esa manera Impide que la célula Se suicide Y él Sea destruido Y la otra cosa Es que inhibe La migración De las moléculas De complejo principal De histocompatibilidad A la superficie Y de esa manera Evita la presentación Antigénica Porque está evitando Que la célula De el alerta De que está Con un invasor En su interior Entonces Desde el momento Que entra Por ejemplo Este coronavirus Se hace pasar Por alimento Y por eso La célula Lo engulle Inhibe la apoptosis Y por eso La célula No se destruye Inhibe la migración Y por eso El sistema inmune No se da cuenta De que tiene El coronavirus Dentro Hasta después De dos o tres días En que recién Es que el sistema inmune Se da cuenta El virus Entonces Pues usa La célula Usa la célula Además Para Que su material Genético Se pueda Este Meter Y reproducir Y Ensamblar Entonces Usa los mecanismos De la célula Además de Bloquear Mecanismos De la célula Para que no sea destruido Usa Los mecanismos De la célula Para Su beneficio Y luego Para expulsarse Hay algunos Virus Que rompen La membrana celular Esos son los virus Incubierta Pero los virus Con cubierta Como este Lo que hacen Es A través De la gemación Cubriéndose Con una Con parte De la membrana celular Salen Hacia afuera De la célula Para dispersarse Hacia otras Células Esos son los virus Como este Que tiene Envoltura Entonces Como vemos Los virus Realmente De manera increíble Utilizan A la célula Impiden Que la célula Los destruya Impiden Que avise Y utiliza La célula En su beneficio Para sobrevivir Y reproducirse Estas son Imágenes De microscopía Electrónica De como El coronavirus Entra Como habíamos Dicho A los receptores Se junta A los receptores ECA2 Engaña A la célula Ingresa Dentro de la célula Luego se reproduce Se ensambla Y de ahí Sale Hacia Invadir Otras células Entonces El ciclo viral Es Primero se hiere Luego penetra Luego pierde La cubierta De ahí viene Que se replican En muchos Pedazos De partículas El genoma Viral Entra al núcleo Se copia Se reproduce De ahí Se ensamblan Y una vez Ensamblados Se forman Nuevos Coronavirus Y salen A dispersarse E invadir A otras células En todo Este proceso Los primeros días El sistema inmune No se da cuenta Pero ya cuando Comienzan a salir En algún momento En que ya son más El sistema inmune Lo detecta Y es ahí Cuando comienza El sistema inmune A defenderse Y atacar Al virus Ahora Entre paréntesis Recordarles esto Que seguramente Todos saben El coronavirus En realidad Son viejos Conocidos Y había ya Desde hace décadas Cuatro coronavirus Que tienen Esta nomenclatura Que son Coronavirus Que han convivido Con nosotros Produciendo Refrío común Constantemente Y en el 2002 Ocurrió El primer brote De un coronavirus Diferente A estos Al que se llamó Se le llamó El SARS-CoV Que fue en el 2002 Luego En el 2011 Y 2012 Apareció El MERS Al que se Del Medio Oriente Al que se llamó El MERS-CoV Y ahora En el 2019 Aparece Uno Parecido Al del 2002 Y por eso Se le vuelve A poner el nombre SARS-CoV-2 Y 2019 Para identificarlo Como que es este Nuevo Miembro de la familia Y fíjense El SARS-CoV Del 2002 Y el SARS-CoV-2 De ahora Usan Los receptores ECA2 Para entrar A la célula Entonces Estos Virus Son hermanos Este es el primo hermano Y estos son los primos Segundos De toda esta familia Entonces Esta cantaleta Que empezó Cuando Se comenzó A producir la epidemia De que esta es una enfermedad nueva Es una cantaleta Totalmente De disparate Esta no es Esta no es una enfermedad nueva Esta es una enfermedad Producida por un Elemento Nuevo Pero que es El hermano Del del 2002 El primo hermano Del del 2011 Y el primo De estos Entonces Es el elemento Nuevo Y Con respecto a estos Coronavirus Que han producido Las epidemias Ya no los que producen El refrio común Sino los que producen Han producido las epidemias Ya más severas Ya se han hecho estudios Del comportamiento Inmunológico A montones Y aquí les he puesto Un par de ejemplos De De Publicaciones Donde explican bien Cómo es Cómo son los mecanismos Inmunológicos En estas Infecciones El sistema inmune Entonces Nos protege Pero sin embargo Y eso es importante Entender Muchas veces La defensa contra virus Y otros Microbios Los linfocitos T CD8 Pueden contribuir A producir Una respuesta inmune Excesiva Y eso puede llevar A un daño severo Acá hay un artículo Del año 96 Muy interesante Para el que quiera Revisar Este tema Que es muy Muy interesante O sea Cuando la respuesta inmune Se Excede Puede producir Un daño severo Y las células Asesinas Así como Los linfocitos CD8 Las células Asesinas Aumentan La producción De proteínas Inflamatorias Y cuando se Descontrolan Puede llevar A una falla Orgánica O incluso A la muerte Y aquí hay un artículo Bien interesante Que les he puesto Para el que Tenga interés De revisarlo En el Journal of Immunology Del 2015 Con un título Sumamente Sugestivo Porque trata Sobre esto Que dice Matar O ser muerto O ser O ser matado ¿No? Que justamente Se refiere A que Tenemos Esto en el cuerpo Pero que a veces Cuando se Descontrola Puede llevar A una falla Orgánica O incluso A la muerte Y todo este Complejo Funcionamiento De todos estos Elementos Del sistema Inmune Que acabamos De revisar Parecería Que fuera Una secuencia Completamente Ordenada Pero en realidad Es una secuencia Donde todos Participan Y se hace Un conglomerado Tremendamente Descontrolado Inmenso Y sumamente Complejo Que vaya Que va a llevar A lo que se llama La tormenta de citoquinas Que en realidad Es un Problema De descontrol Del sistema Inmune Que entra En un círculo Vicioso Prácticamente Imparable Muchas veces Entonces La tormenta De citoquinas Que es Lo que se puso De moda Con este Coronavirus Desde el año Pasado Es Una situación En donde Todos los elementos Del complejo Del sistema Inmune De manera Como dije Tan compleja Participan En común Accionar Entre todos Y cada vez Se retroestimula Y el accionar Se descontrola Entonces En realidad Lo que se produce Es lo que Se entiende Como una Inmunoconfusión O sea El complejo Accionar De tantos Elementos Llega A producir Una confusión Del sistema Inmune Y esa confusión Del sistema Inmune Es la Tormenta De citoquinas Que va a causar Todos los daños Que conocemos Y La Destrucción La La falla Orgánica Y la muerte La tormenta De citoquinas Ha sido descrita No solamente En el COVID Y yo He tenido Varias veces Médicos A los que les he tenido Que explicar Que la tormenta De citoquinas No es un concepto Nuevo Como muchos Han creído La tormenta De citoquinas Fue descrita En Las En Otras Epidemias No solamente Influencia De Jantavirus Del SARS Del MERS Donde adquirió Bastante Notoridad O relevancia Fue en el año 2005 Hace 15 años Con la Con la epidemia De la H1N5 Y la tormenta De citoquinas Por ejemplo En esto Se estudió Justo después De esa epidemia De la H1N5 Que se publicó En el England Journal of Medicine Es una situación Que es ella No es la infección La que causa La falla orgánica Múltiple Lo interesante Es que a principios De los años 1900 Fíjese En el año De 1904 Este señor Que admiramos Varios de nosotros Que es el doctor William Osler Él ya Intuía esto Y dijo Esta frase Que quedó Para la posteridad Solo con Algunas excepciones La muerte De los pacientes Más Ocurre Por la respuesta Del cuerpo Que por la infección En sí O sea Él ya Intuyó Lo gran Observador Que era Porque como todos Los que conocemos A William Osler Era un gran maestro Sumamente observador Él ya intuyó Desde esa época De que era El cuerpo La reacción Del cuerpo El que mataba A la persona Y no la infección En sí Es decir Él estaba Ya Propiciando La idea De lo que ahora Conocemos Como la tormenta De citoquinas Y tormenta De citoquinas Es un Problema Sumamente Conocido En la parte Inmunológica Sobre todo En reumatología Y en cáncer Y ya hay Libros De tormenta De citoquinas Desde hace Mucho tiempo O sea No es un Concepto Reciente Y estos Libros Por ejemplo Este libro Que es muy Interesante Tiene estas Tres Aseveraciones Importantísimas Que yo he querido Resaltar acá La tormenta De citoquinas Frecuentemente Es fatal Porque no es Reconocida Ni tratada Anticipadamente Lo importante De anticiparse A los hechos En las enfermedades Ocurre En las infecciones En el cáncer Y en las enfermedades Autoinmunes Por eso decía Que los reumatólogos Y los oncólogos Conocemos Este asunto Y tenemos El alerta Para tratar Cuando vemos Que se puede Venir A producir La tormenta De citoquinas Pero ocurren Las infecciones No solamente Por virus Entonces Es importante Hacer hincapié En estos conceptos Y en el último Que entenderlo Es crítico Para hacer Un tratamiento Apropiado Con la contundencia Apropiada Y en el tiempo Apropiado Antes de que se Produzca la tormenta De citoquina Luego Para completar Estos Mecanismos Inmunológicos Recordarles Que ocurren Los problemas De coagulación Pero los problemas De coagulación Ocurren Luego de que El sistema Inmunológico Ha producido Se ha producido El descontrol Y cuando ya La inflamación Está avanzada Es cuando ocurren Los mecanismos De coagulación Y porque Se desencadena Un síndrome De activación Macrofágica Que como ustedes Van a ver Entre el virus A la célula Se produce La respuesta Inmunológica La respuesta Inmunológica Se va Incrementando Y llega Un momento Donde ya Se empeora Se produce Un disbalance Y ahí Es donde comienza A producirse El síndrome De activación Macrofágica Que es un síndrome Que está Caracterizado Justamente Por la presencia Por la producción De coagulopatías Entonces Es importante Eso Y en cuanto Al COVID En este En esta revista El International Journal of Clinical Virology Que es del año Pasado De junio Este concepto Que es importante La mayoría De los casos severos Y las muertes En el COVID Resultan De una corrida De la respuesta Inflamatoria Del propio Del propio Sistema inmune Del paciente Que causa Las tormentas Citoquinas Y que ya Es difícil De interrumpir Que es una redundancia Lo que acabo de decir En el libro Que estábamos Resaltando Los conceptos Otra cosa Importante Con la inflamación Con los mecanismos Inmunológicos Y relación Al COVID Es Los obesos Las personas Obesas Todos sabemos Que es un factor De riesgo De De mayor riesgo En el COVID ¿Por qué? Porque La persona Obesa Tiene Debido A que La grasa Produce De adipoquinas Sobre todo La leptina Que es una Dipoquina Inflamatoria Tiene una Condición De inflamación Permanente Perdón O sea Toda persona Obesa Ya Por ser obeso Tiene una Condición De inflamación Permanente Por esto Que les estoy Explicando Entonces El que ya Tiene una Condición De inflamación Permanente Se infecta Del COVID Y Se le comienza A producir La inflamación Está Sumándose Una inflamación A otra Y por eso Se inflama Más Y por eso Es un factor De riesgo Porque ya Tiene una Condición De inflamación Permanente Y por qué Las personas Mayores También son Un factor De riesgo Porque resulta Que todas Las personas Que pasamos De 60 años También Tenemos Una condición De inflamación Permanente Igual que Los obesos Entonces Vivimos Con una Condición De inflamación Todo el tiempo ¿Y por qué? Porque Cuando pasamos Los 60 años Disminuyen Nuestros Linfocitos Así como Disminuyen Muchas Muchas Cosas Del cuerpo Del organismo Entonces Disminuyen Nuestros Linfocitos Por ya Porque hemos Hacemos llegado A los 60 años Y entonces ¿Qué hace La naturaleza Que siempre Tiene sus Respuestas Media Sabias El organismo Al darse cuenta De que Disminuyen Los linfocitos Aumenta La producción De linfocinas De citoquinas Inflamatorias Entonces Mantiene Una producción De citoquinas Inflamatorias Permanentemente Para compensar De que hemos Disminuido Nuestros Linfocitos Nuestras células Inmunológicas Entonces Eso Hace que Toda persona Mayor de 60 años Viva En una condición De inflamación Permanente Que Se llama Inflamein O sea Inflamación De la edad Inflamein Es La Condición De Inflamación Permanente De las personas Mayores Esta es Una foto Por si acaso Sin alusiones Personales A nadie Cualquier coincidencia Es pura casualidad Y entonces Igual que los obesos Las personas mayores Como tenemos Una condición De inflamación Permanente Si nos viene Este virus Y nos produce Una inflamación Que se descontrola Se suma A la inflamación Que ya tenemos Y es peor La inflamación Otra cosa Importante Con relación Al sistema inmune Es la vitamina D Como ustedes saben La deficiencia De vitamina D Ya está estudiado Desde hace muchísimo tiempo Acá por ejemplo Hay trabajos Del año 91 Del año 2001 Que la deficiencia De vitamina D Es una causa Que contribuye Al síndrome De distrés respiratorio Agudo Y está asociado A mayor mortalidad Y resulta Que ¿Por qué? Porque la vitamina D Además de tener Una serie De otras acciones Tiene también Acción sobre el sistema Inmunológico Porque La verdad Es que Desde ya Desde hace Desde los años 80 90 Ya se Estudió bien De que la vitamina D Tenía Una cantidad De acciones Múltiples En el organismo Y por lo tanto No es una vitamina Es una hormona Pero Se Hizo El acuerdo Internacional De no cambiarle De nombre Para no Producir Confusión Se le ha seguido Llamando vitamina D Pero en realidad Es una hormona Tiene acciones En un montón De partes Del cuerpo Y una de esas acciones Que tiene En el sistema Inmunológico La vitamina D Produce Estas dos sustancias Que se llaman Defencinas Y Catelicidinas Las Defencinas Y las Catelicidinas Tienen la acción De destruir A los Virus Y de inactivar También A los virus Con envoltura Entonces Esta acción De la vitamina D Es una acción Importante Antiviral Si tenemos Deficiencia Tenemos una Desventaja En este Accionar Y además La vitamina D Tiene la acción De disminuir Las citoquinas Inflamatorias Porque es Una Sustancia Inmunomoduladora Y de Aumentar Las citoquinas Antiinflamatorias Por eso Si hay Deficiencia De vitamina D No tenemos Esta acción Que ayuda Contra el virus Al sistema Inmune No tenemos Esta acción Que disminuye Las citoquinas Que inflaman Y no tenemos Esta acción Que aumenta A las citoquinas Que bloquean La inflamación Entonces Es importante Por eso Todos estos Conceptos Que hemos Ido Viendo En el COVID De la obesidad De las personas Mayores Y de la deficiencia De vitamina D De manera Entonces Que llegamos A que El año Pasado En abril Salió Este Este artículo Que me pareció Interesante Traérselos A propósito De este tema En esta revista Que es la revista De reumatología Clínica De España Es la revista De reumatología La mejor revista De reumatología De habla hispana Es española Y ahí sacaron Este artículo El COVID Con compromiso Pulmonar Una enfermedad Autoinmune De causa Conocida ¿Y por qué? Porque Resulta Que se fueron Viendo Aparte De entender Que luego De los primeros días De que entre el virus El sistema inmune Reacciona Y termina produciendo Una inflamación Tremenda Contra Contra el mismo paciente Contra su mismo cuerpo Se fueron encontrando Muchas Alteraciones Que vemos En los pacientes Con enfermedades Autoinmunes Entonces Resulta Que hay un alto Porcentaje De anticuerpos Anticoagulante Lúpico En pacientes Con COVID Y en donde Hay cuadros Similares Al síndrome De antifosfolípido En los niños Como ustedes saben Se ha descrito Lo que se llama El síndrome Multisistémico Inflamatorio Que es Que es Exactamente Una copia De cómo es La vasculitis De Kawasaki Y la otra cosa La otra cosa importante Es que el COVID Tiene peor pronóstico En la raza negra Y en los hispanos Y es lo mismo Que vemos En las enfermedades Autoinmunes Y más similitudes Como por ejemplo De que ocurre Yilan-Barré Debido al COVID Todos sabemos Que el Yilan-Barré Es una enfermedad Autoinmune Como consecuencia De una infección Que a veces Ni siquiera Es por un virus Sino una infección Por otro microbio Entonces Esta Descripción Que comenzaron A encontrar Pacientes con Yilan-Barré Y luego Pacientes Incluso hasta Con miocitis Necrotizante Autoinmune Va dándole Mucho mayor Forma A entender De que Es en realidad Una respuesta Autoinmune El El COVID Produce Inflamación En el pulmón Pero como todos Sabemos Produce También Encefalitis Produce Nefritis Produce Miocarditis Produce Como Como hemos Conversado tantas Veces con Martín Tagle Inflamación En el aparato Digestivo Etcétera Entonces El COVID En realidad Es un proceso Inflamatorio Multiorgánico Autoinmune No es Una enfermedad Pulmonar Pulmonar Como nos Contaron El cuento Al comienzo De la epidemia Cuando además Ya se sabía Bien El proceso De inflamación Como reacción Al virus Y la tormenta Citoquinas Este Este es Una enfermedad Viral Que desencadena Un proceso Inflamatorio Multisistémico Que es Una reacción Autoinmune Y Interesantemente Cuando Las personas Se contagian Se demoran Como ya hemos Dicho Dos Tres días En que El sistema Inmune Se da cuenta Y cuando Se da cuenta Es que Empiezan Los síntomas Leves Porque todos Los síntomas Prácticamente Que produce Un virus Son debidos A la respuesta Inmune El dolor De cabeza La fiebre El malestar Del cuerpo Que da Cualquier virus Es nuestra Reacción Inmunológica Contra el virus Que produce Un pequeño Grado De inflamación Pero luego Cuando ya La carga Viral Es muy Grande La inflamación Persiste Empieza A ver Un descontrol Que ya Comienza A ser Una enfermedad Autoinmune Por el virus Que va Llevando A todo Este proceso Inflamatorio Primero Leve Luego Intermedio Y luego Avanzado Y grave Cuando no Se controla Al principio Pero igual Cuando luego El paciente Tiene la suerte De salir De alta Y no Se sigue Controlando La inflamación Que queda Viene Lo que ahora Se conoce Como el síndrome Post-COVID Que está Originado No solamente Por secuelas O sea Una inflamación Que destruye Una parte Del pulmón Y ya no queda Ninguna célula Va a dejar Fibrosis En esa parte Esa es una secuela Pero si todavía Queda un poco De inflamación En el pulmón O en cualquier otra parte Esa inflamación Va a seguir Dando molestias Ya diferentes Ya no está Hospitalizado el paciente Pero da las molestias Que estamos viendo En el síndrome Post-COVID Y que como hemos Conversado con varios Por ejemplo Con Sandro Corigliano Como se ve ahora En el post-COVID Personas que hacen Diabetes Debido al COVID Igual Personas que hacen Hipertensión Debido al COVID Personas que hacen Infarto Debido al COVID Neuropatías Debido al COVID Artritis Debido al COVID Como en Tantas enfermedades Virales Que conocemos Y que Vemos Estos cuadros Que aparecen Después de la enfermedad Viral Entonces Al final El proceso Inflamatorio Persiste Luego Y da también Este cuadro Diciéndome Post-COVID Que ya es Otro tema Así que Bueno Y aquí Quiero solamente Felicitar Y resaltar La extraordinaria Organización Del área COVID De la clínica Que desde el año Pasado En que yo Tenía La oportunidad Y la necesidad De entrar A ver pacientes Ha sido Tan excelente Tan de primera calidad Que uno Cuando entra Al área COVID De la clínica Se siente Mucho más Protegido Que cuando Estaba afuera Y eso Realmente Hay que resaltarnos Y felicitarnos De que tenemos Una institución Que tiene Una organización De esa manera En que La protección Al personal De salud Que tiene Que entrar Al área COVID Es lo máximo Muchas gracias Muchas gracias Doctor Castañeda Realmente Una excelente Charla Un paseo Desde la Inmunología Básica Para entender El manejo Inmunológico Contra los virus Hasta llegar A la complejidad Del corona Lo felicito Y abrimos A las preguntas Alguien Le gustaría Hacer alguna Pregunta O alguna Observación Pueden abrir Sus micrófonos Por favor Pues yo Yo le voy A tocar Un tema De un Artículo Que había Leído Sobre La participación De los Eosinófilos Como Interesante De verdad Que es un tema Que me apasiona La parte De los Eosinófilos Y justo Este artículo Hablaba ya De utilizar Los eosinófilos Un poco Diferente De este Enfoque Que me gustó Mucho Que usted Ha tocado De este Proceso Inflamatorio Más Hacia La Autoinmunidad Y ellos Hablan De la Deficiencia O sea De la Disminución De los Eosinófilos En los Casos Más Graves Como un Factor Que Podríamos Estar Utilizando Como si Fallara Como un APC Y No sé Si usted Ha tenido Oportunidad De ver En sus Pacientes Disminución De los Eosinófilos En sangre Periférica O hubo Un colega Que Lo Haya Visto Si He Tenido He Tenido No Mira Yo Tengo El Año Pasado Yo vi 363 Pacientes De COVID De los cuales 61 Más o Menos Fueron De Proceso Inflamatorio Pulmonar Los Demás Fueron Ambulatorios Y Este Año Ya Tengo 175 Pacientes De COVID En tratamiento De los Cuales Como 120 Son de Proceso Inflamatorio De manera Que este Año Si he Tenido Oportunidad De ver Muchos Más Análisis Y Si he Visto Alguno Que Otro Con Deficiencia Con Bajos Eosinófilos Pero Siempre Con Una Linfopenia Bien Marcada Y Me Llamaba La Atención Y También Por ahí Estuve Revisando Que Las Células Este Las Mast Cell Las células Mastoideas Este Que son Las que se llamaban Las células De cebada ¿No? Este También Están Interactuando O sea Es bien Interesante Porque Esa parte Justamente Yo quería Este Que tú Participaras Para que Me explicaras Un poco El asunto La interacción Con eso Porque Me pareció Sumamente Interesante Sí Realmente Creo Que son Los temas Que se De Lo que Estaba Leyendo De La Presentación De antígeno Como que se Fallara En este Proceso Entonces Eosinófilo Es un APC Eosinófilo Produce Oxido Nítrico Y Como que El enfoque Va También Por este Lago Y Asociando Gravedad De la Enfermedad Con Baja De Eosinófilos Incluso Buscando Índice Entre Eosinófilos Y Linfocitos Pero Es un Otro Enfoque Diferente De Lo que Usted Está Hablando De Este Espectro Inflamatorio Autoinmune ¿No? ¿Alguna Pregunta? ¿Alguien De la Que Está Presente Le Gustaría Hacer Alguna Pregunta Más? Está Inhibidos Cuando No Hay Preguntas Es Porque Entendieron Todo O No Entendieron Nada No Estuvo Muy Clara Su Charla Realmente Dando El Paseíto Para Entender Desde Un Principio Hasta Entrar Al Enfoque Del Corona Bastante Bastante Claro Y Esto Que Comentas Me Parece Interesante Porque Todos Entender Todos Los Mecanismos Tienen Que Ver Con Con Que Manejamos El Problema Y Yo Creo Que Esa Deficiencia Es Por La Interacción De Todo El Complejo Accionar Del Sistema Inmunológico Que Cuando Tú Lo Comienzas A Controlar Al principio Entonces Lo Puedes Llevar A Que Se Normalice Cuando Esperas A Que Lleguen La Tormenta De Citoquinas Ahí Hay que Echarse Agua Bendita Porque Ahí Si Ya La Cosa Es Súper Complicado Cualquier Incendio Cuando Se Apaga Al Comienzo Es Fácil Cuando Dejamos Que Avance Se Nos Descontrola Y Yo Creo Que Esas Deficiencias Están Relacionadas Con Todo Este Interrelación De Lo Que Ocurre Cuando Ya Se Lleva A La Tormenta De Citoquinas Y Entonces Se Produce Daño También En Algunas Células Y Algunos Componentes Del Sistema Exacto Yo no sé si alguno de los colegas que ven COVID quisiera hacer alguna observación en sus De sus pacientes Como Tal vez una cosa interesante que justo me parece que hay un caso ahora también y me consultaron ayer de un paciente también en una junta médica Es de que hay pacientes que luego de haber salido ya de alta a veces pasan dos tres semanas y vuelven a tener un problema serio Por ejemplo este caso que les cuento de ayer un paciente que ya había salido y ahora hace una encefalitis Y se comienzan a jalar los pelos de que si es virus si es y en realidad es inmunológico pues no es una inflamación que quedó y que por esas cuestiones de la inflamación que no se termina de controlar se va activando más y comienza a producir un daño Es igual que yo he visto por ejemplo pacientes que salieron muy bien del COVID Por ejemplo uno un humor de la clínica que está muy bien excelente y de repente pasan dos meses y comienza a tener dificultad respiratoria Le tomas una tomografía y del 5% que le había quedado cuando salió de alta ahora tiene 30 Entonces es simplemente entender que el sistema inmunológico es como un incendio Cuando el incendio no lo apagas completamente se puede volver a incender un poco ¿Qué es lo que vemos en todos los enfermos de lupus, de vasculitis y de todo? Si no desaparecemos la inflamación 100% siempre pues hay reactivaciones y cosas y alguna reactivación puede ser después de un tiempo y puede ser incluso fastidiosa Entonces es importante entender que todo esto es así debido al proceso inflamatorio Bueno Yo creo que fue bastante clara, muchas gracias No sé si Hugo Esperamos un poco más ¿Algún colega que quiera ampliar preguntas? Creo que todo ha sido bastante claro La verdad ha estado muy bonita e interesante la charla Yo creo doctor Castañeda que bueno Hay varios mecanismos inflamatorios asociados con el COVID-19 Es más, creo que los pacientes reumatológicos lo han sufrido en parte porque sus medicamentos muchas veces Los han gastado y secuestrado por momentos algunos pacientes con COVID en el intento de parar la inflamación por diferentes razones Y tenía una pregunta, bueno la colchicina no funcionó ¿no? Pero ¿qué opinaba de ello? ¿Qué opina de los diversos medicamentos que se han perdido en el tiempo? Muy interesante Hugo porque realmente como conversaba con varios compañeros míos de Cayetano que están en Estados Unidos o en Europa Me decía, me dieron una frase que yo varias veces, que yo la hago mía porque varias veces lo he dicho pero no con esa palabra Resulta que una buena parte de los médicos en el mundo realmente son farmacéuticos No farmacólogos sino farmacéuticos Recetan las medicinas sin conocer los mecanismos y sin conocer las características de los medicamentos Y eso se ha visto en esta epidemia porque se han desnudado los problemas de todos hasta de los médicos Mira, empecemos con la hidrocicloroquina ¿A quién de todos los que estamos acá se le ocurriría que cuando tengo una inflamación Te receten hidrocicloroquina para desinflamarte? A nadie se le ocurriría porque la hidrocicloroquina no es un desinflamante ni siquiera importante Si tú tienes un dolor en el hombro, ya toma corticoides y se te pasa al toque O te infiltro y se te pasa, o toma un antiinflamatorio Nadie receta hidrocicloroquina para desinflamar Entonces, ¿cómo hubieron tantos despistados que usaron hidrocicloroquina para desinflamar los pulmones de los pacientes que estaban hospitalizados graves? No tenía sentido Y sin embargo hicieron una publicación en New England Journal of Medicine De 96.000 pacientes multinacionales Como si fuera gran cosa que la hidrocicloroquina no evitaba la muerte La hidrocicloroquina no va a evitar la muerte nunca Porque no sirve para evitar la inflamación Entonces, no tenía ni siquiera sentido Pero eso demuestra cómo usan los medicamentos en el lugar que no le corresponde Lo mismo ha pasado con la colchicina Los griegos en abril del año pasado Usaron la colchicina al principio de la inflamación Porque la colchicina, como recordarán muchos En los años 80, 70 Cuando alguien tenía gota aguda Le dabas una colchicina cada hora Y a las 6 horas o 7 horas La gota desaparecía Que el dolor de la gota es horroroso Entonces es un buen desinflamante Pero es un buen desinflamante Pero con sus limitaciones Entonces, los griegos usaron al principio Y muy bien Pero usar la colchicina En el paciente que ya está hospitalizado mal Es la misma cosa No es un medicamento Tan potentemente desinflamante Como para pretender luchar contra una inflamación Que ya está en descontrol Entonces, la colchicina sirve Si tú la usas al sexto o séptimo día de enfermedad Cuando está empezando la inflamación Pero no después Y lo mismo ha pasado con el tocilizumab El tocilizumab Es un anticuerpo monoclonal Que usamos los reumatólogos Acá en el Perú hace 10 años Entonces, tenemos ya una larga experiencia Efectivamente, tiene una acción importante Antienterleuquina 6 Pero cuando tú pones tocilizumab La acción ocurre 10 o 14 días después de la puesta Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir A un paciente que está con inflamación del pulmón ya grave Y que le quedan en promedio 4 o 5 días de vida? Darle tocilizumab Para ver si le ayuda Se va a morir antes De que el medicamento llegue a hacer efecto Entonces, tocilizumab Es un medicamento Que es un excelente antienterleuquina 6 Pero que tiene que usarse Al principio de la inflamación Para cortarla No cuando ya está grave Porque encima Como anticuerpo monoclonal Antienterleuquina 6 Predispone a las infecciones Bacterianas respiratorias Entonces Inmediatamente se le agrega Otra infección Como los pacientes que están graves Generalmente ya tienen infecciones Sobreagregadas Se le agrega otra infección Y se muere el paciente Antes de que la medicina Haga su efecto Entonces El asunto efectivamente Es entender Los mecanismos Que hay que combatir Pero también conocer Cómo funciona Cada medicina Justo a razón de Hay dos preguntas En relación a ese tema De tratamiento Los pacientes reumatológicos En tratamientos Con biológicos Evitarían la tormenta En caso de infectarse Esto es una pregunta De doctor Fung Esa es interesante Pregunta de César Buenas noches César Resulta que Lo que se ha visto Es que los pacientes Que están Con su enfermedad Controlada O sea Que están en remisión Que generalmente es Por ejemplo Artritis reumatoide Están en biológicos Con un anti-TNF O lupus Están con Micofenolato En fin Entonces Están en remisión Bien controlados Esos pacientes Se infectan Pero no hacen Enfermedad grave Tanto así Que Las empresas De los Si no me equivoco Ha sido Janssen Que tiene un anti-TNF Empezó a ser Ha empezado a ser El año pasado Un protocolo En COVID Para ver Que Su anti-TNF Que es un anticuerpo Monoclonal Este Sirve Para la inflamación Del COVID Pero al comienzo No en los pacientes Graves Como hicieron Con el tocilizumab Que también fue otro Disparate Entonces Porque Los pacientes Con artritis reumatoide Que están en Anti-TNF Se contagian Pero no hacen Enfermedad grave Entonces ¿Qué es lo que entendemos? Lo que entendemos Es que Claro Se pueden contagiar Pero como están En tratamiento Controlando La reacción Inmunológica No hacen Pues la inflamación Que los Que los lleva A la gravedad ¿No? He tenido Justamente Pacientes Con lupus Si no me equivoco Han sido Cinco pacientes Con lupus Que se contagiaron Y todititas Las cinco Pasaron Como se dice Como si nada Porque a la semana Ya estaban Totalmente Tranquilas O sea La enfermedad No les produjo Enfermedad Pero No les produjo Este Gravedad En otras palabras Hacen la infección Pero no hacen Después del proceso Inflamatorio No hacen el proceso Inflamatorio grave Sí Hay una otra pregunta Del doctor Hinojosa En base a la generación De los anticuerpos Monoclonales Pensando en neutralizar La infección viral La opción De utilizar El suero De pacientes Infectados Y recuperados De la enfermedad ¿Tiene alguna opción Alternativa De inmunoterapia? Totalmente Se ha utilizado En varios sitios Y con éxito Pero hay una cosa Que puntualizar Cuando se Piensa en esto El suero De pacientes Infectados No es Cuestión De que se lo Pongo a otro Porque Igual que las Que las transfusiones De sangre Le puede producir Un hemólisis O una reacción Terrible Porque acuérdense Que hay rechazo Del cuerpo A los Elementos Extraños Entonces Para usar Sueros De personas Infectadas El suero Tiene que ser Purificado O tratado De tal manera Que se puede usar Como tratamiento Entonces La opción Es interesante Pero El procedimiento Que se tiene que hacer Es complejo Y por lo tanto Por eso es que No se ha desarrollado De manera Amplia Perfecto Gracias Hay una Pregunta más Que es Que opinan De los Que opinan De los Antileucotrienos Esa pregunta Es muy interesante Porque Resulta que La vía De los Leucotrienos Es la vía Que lleva A la producción De Lipoxigenasa La vía Perdón De la Lipoxigenasa Que lleva A la producción De leucotrienos Y que es Una vía Digamos Pequeña De inflamación Así como La vía Del ácido Araquidónico Que bloquean Los antiinflamatorios Que son llamados Los aines Entonces No es Una vía Importante Porque no Logra El Evitar Todas las Otras alteraciones Mediadas Por las células Y por Las citoquinas Entonces Los leucotrienos Pueden ser Una pequeña Ayuda Pero dentro Del marco De alguna Terapia Que sea Más potente Contra Los elementos Que acabamos De revisar Celulares Y citoquinas Que son Los más Importantes Y los que Llevan al Descontrol Más grande Una pregunta Más Es ¿Es posible Que en pacientes Que han tenido COVID Y que tienen Anticuerpos Al ser vacunados Hagan una reacción Inflamatoria Severa? Esa 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 Prácticamente Como dije Todo lo que Los virus Producen Son reacciones Inmunológicas Ese cuento Que De antes Que nosotros Cuando aprendimos Medicina Que creíamos Que los virus Nos hacían un daño Aquí o acá No Los daños El daño Lo hace el sistema Inmune Desde que Uno se contagia Con un virus El dolor de cabeza La fiebre El malestar Esa es la respuesta Inmune Que está Destruyendo al virus Entonces Lo que producen Los virus Es una respuesta Inmunológica Y lo que producen Las vacunas También Entonces Cuando Cuando una persona Tiene Anticuerpos Y se contagia Puede tener Una reacción Inmunológica Pero Difícilmente En medicina No hay nada Imposible Solo hay Excepciones Porque Todo puede ocurrir En medicina Pero difícilmente Va a ser una reacción Severa Porque cuando ya Tienes anticuerpos Puedes Contagiarte Pero no haces Una reacción Severa Porque ya Tu sistema Inmune No se demora En reconocer Al virus Es cuando Se demora Que crece La carga Viral Y entonces El sistema Inmune Para destruirlo Se tiene que Descontrolar Atacando Masivamente Cuando Ya tú Tienes la memoria Inmediatamente Reconocen Al virus Inmediatamente Lo comienza A bloquear Por eso El asunto Con virus Como este Es tratar De controlar La carga Viral Al principio De la infección Para que no Llegue a la Inflamación Severa Si logramos Controlar La carga Viral O sea Reducir La carga Viral Con uñas Y dientes No llega A la Inflamación Severa Si dejamos Que se desarrolle La carga Viral Hace La Inflamación Severa Por eso Es que Las personas Con baja Carga Viral O no Tienen Síntomas O tienen Síntomas Leves Cuando la Carga Viral Es alta Es cuando De los Síntomas Que tienes Pasas a la Parte Inflamatoria Muy bien ¿Alguna Pregunta Más? Entonces Cuando En conclusión Cuando Cuando la Persona Que tiene Anticuerpos Es vacunado No va a ser Una reacción Severa Excepto Si te ponen La vacuna En los Primeros Días Que tienes El COVID Porque ahí El COVID Te está Generando Una respuesta Inmune Y tú Estás Generando Otra Con la Vacuna Y entonces La Inflamación Se Sobrepone Pero cuando Ya tienes Los anticuerpos De antes Y te Vacunan No Haces Reacción Severa Porque Ahora Siempre hay Excepciones En medicina Y la Reacción Severa De una Vacuna Es una Reacción Autoinmune Y eso Hay que Saberlo Para Tratarlo Por ejemplo Hubo un Caso De un Ginecólogo En Miami Que le Pusieron La Vacuna De Pfizer Y le Produjo Un PTI O sea Una Púmpura Trombocitopénica Idiopática Pero un PTI De la Patada Le bajaron Las plaquetas A menos De 10.000 Entonces Lo trataron Poniéndole Plaquetas Y dándole Prenisona Oral Eso es Como Cuando hay Un incendio Apagarlo Con vasos Con agua Porque Cuando hay Un PTI De esa Naturaleza El tratamiento Tiene que ser Con pulsos De inmunoglobulina Porque el pulso De inmunoglobulina Es El tratamiento Antiinflamatorio Más potente Que existe Y la acción La produces En 24 horas Si le das Corticoides Orales Ni siquiera Los pulsos De metilmenisolona Sirven En esa Situación Ahí hay que darle Los pulsos De Inmunoglobulina De ciclofosfamida Ni hablar Porque se demora 3 o 4 meses En lograr Su efecto Entonces Ese Médico Ginecólogo Falleció Porque solamente Les pusieron Transfusiones De plaquetas Y les dieron Prenisona Oral En lo que En lo que Llaman Altas dosis Que de alta dosis No tiene nada Usar un miligramo Por kilo Prenisona Eso no es Una alta dosis Eso Le llaman Alta dosis Pero eso fue Una Cuestión Que un canadiense Acuñó Cuando recién Se usaba La cortisona Y se quedó Así para siempre Pero eso No es alta dosis Entonces Ese PTI Hizo que ese paciente Se muriera Porque no trataron Bien el problema De la reacción Inmune Que le destruyó Las plaquetas Debido a la vacuna Entonces Cuando una vacuna Produce Un efecto Adverso Severo Hay que olvidarse De que Vamos a Eliminar El accionar De la vacuna De protección Y hay que Tratarlo Para eliminar La respuesta inmune Inmediatamente Y que no se muera La persona Todas las reacciones Inmunológicas De la vacuna Perdón Todas las reacciones Graves de las vacunas Son Respuestas Inmunológicas O Una reacción Anafiláctica Que como conversábamos Con Nora Lari Hace un tiempo Son Los tres problemas Que produce una vacuna Son reacciones En el sitio Reacción Reacción Anafiláctica O Respuesta Inmunológica Cuando es una reacción Anafiláctica Tiene que tratarse Con adrenalina Primero Y después Cortisona No al revés Por eso En todos los sitios Donde se pone una vacuna Debe haber gente Entrenada Para resolver Una reacción Anafiláctica Por ejemplo En la clínica En la emergencia Tenemos la gente Entrenada Entonces Cualquiera que tenga Una vacuna Le ponga la vacuna Y hace una reacción Anafiláctica Va a la emergencia Inmediatamente Le ponen su adrenalina Y luego su corticozona Y se acabó Pero Hay que entender Que son respuestas Que hay que conocer Para saberlas manejar La reacción Una de las cosas Que llama la atención En todo este manejo De tratamiento De COVID Es un poco De lo que usted habló De buscar El punto El efecto Preciso Contra El proceso Inflamatorio Inmunológico En sí Y eso es lo que Hasta ahora No se ha logrado En realidad Que consiga Que consiga atacar Este año Este año Cuando viene Que tiene 14 días Que es lo que En el momento Lo que hay que hacer En los sitios En los sitios En los sitios donde no la hacen La mortalidad es 50% Que es el otro extremo Realmente ¿No? Y hay varios sitios Por ejemplo Por ejemplo Hay muchos médicos Que tienen ese concepto Que tienen ese concepto Bastante claro De la inflamación De la tormenta de citoquinas De anticiparse ¿No? Porque La tormenta de citoquinas No se puede resolver Es terrible Uno tiene que anticiparse A que se produzca La tormenta de citoquinas Entonces Son Es En los En los días De la segunda semana Los primeros días De la segunda semana Es Es la clave Para poder evitar La inflamación Muy bien No tenemos más Preguntas De verdad Que me encantó Doctor Muy claro Sí ¿Alguna pregunta Más de nuestros Colegas Presentes? Pues Yo creo que Hugo Creo que Podemos Doctor Castañeda No sé si quiere Hacer Los últimos Comentarios O El desenlace Final de su Conferencia Que fue Realmente Muy aclaradora Muchísimas Gracias Y sus Palabras Finales Para Nuestro cierre Bueno Muchas Gracias A Hugo Que está Haciendo Una labor Extraordinaria Que Este Por ejemplo Está haciendo Innovaciones Como la charla Del jueves Que viene Que me parece Una creatividad Fantástica Realmente Y Gracias a Hugo Por su Esfuerzo Y su Dedicación Para que Todos Podamos Seguir Aprendiendo Entre todos Y Y Documentándonos Y Todo Yo creo Que Las Palabras Finales Las Tiene Que Dar Udito Muchas Gracias A Ambos Gracias Doctor Castañeda Muy Bonita Charla Realmente He Aprendido Bastante Gracias Doctora Erika De Arruda Por La Moderación Y Definitivamente Espero Que nos Puedan Acompañar Para Este Jueves Que Tenemos La Primera Discusión De Caso Clínico De Medicina Interna A Cargo De La Doctora Pavela Cooper Esperamos Que Que sea De su Agrado Como Restauraciones Muchas Gracias A Todos